Especialmente, esto es decir, ¿cómo hay que comparte? Sí, sí. Amigo que te pase estás llorando Seguro es por la esperanza de tu querer No hay orgulloso renal para los hombres El llanto y el desprecio de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Conocí en mis alas que es mi piel O comprate una bala sin mentiras Y vuélveme asesino de mujer Mata Con la sobredosis de verdura Asfixias con tu besos y dulzura Con la llana de todas tus locuras Mata Con flores, con pensiones, con espacios Que no hay un ángel en este mundo 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 No hay un ángel en este mundo No hay un ángel en este mundo Que no hay un ángel en este mundo Que no hay un ángel en este mundo Que no hay un ángel en este mundo